Buenas tardes, me llamo Kenny Huerta, soy técnico de motocicleta en Honda Canarias en el departamento de taller de moto De la prueba realizada hoy, la que me ha gustado, después de haber probado todas las que tenemos disponibles La que más me ha gustado, la NC750X, por tener un motor muy agradable, además de ser una moto muy polivalente Tanto te vale para un uso del día a día, como un trayecto largo, para disfrutar solo o en pareja Con un gran depósito, o sea, un gran portabulto, además que te permite para depositar tu casco o demás bultos Sin necesidad de cargar con ello, una moto muy cómoda